Que tal amigos, espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Bienvenidos a lo que es mi canal Crypto Play Game Donde estamos subiendo frecuentemente lo que son juegos NFT, eye drops y proyectos de criptomonedas Que los investigamos, nos parecen interesantes y se los traemos acá a lo que es toda la comunidad De primer plano, mencionarles o pedirles que se suscriban a lo que es mi canal y activen lo que es la campanita Para que estén pendientes de todos esos videos, de todos esos juegos que vamos a estar subiendo en los próximos días Así que sin más nada que decirles, vamos con el video de hoy Bien, acá les traigo un nuevo juego llamado Pixelverse Un juego que está sonando bastante en las redes y acá se los traigo a lo que es todos ustedes Sin embargo vamos a ver un poco de lo que trata este juego Pixelverse es un apasionante juego de batallas basado en misiones ambientada en un universo pixelado cyberpunk Los jugadores participan en batallas PVE, recolectan objetos valiosos y mejoran sus habilidades Todo mientras navegan a través de una narrativa expansiva y un sistema de misiones Los jugadores también pueden entrenar bots, que son compañeros diseñados para las batallas en la arena Estos bots ayudan a los jugadores a progresar También se pueden modificar con recursos y así mejorar lo que son sus estadísticas Pero también pueden fusionarse para armar diseños únicos y con mejores estadísticas para la lucha Los jugadores pueden embarcarse en misiones épicas por todo el mundo de Xenon Permitiéndoles recibir recompensas y avanzar dentro del juego Hay misiones como búsqueda de tesoros, búsqueda de objetos raros y hasta de monstruos Donde podrás batallar y recolectar recursos Bien, habiendo introducido un poco lo que es el juego Pixelverse Si, podemos ver que es un juego pixeleado Y acá dentro de lo que es su página web para analizar un poco Vamos a ver lo que es un poco el del lore del juego, su historia Vamos a traducir un poco acá al inglés momento Tenemos que los personajes son llamados freelancers Los que vamos a estar manejando nosotros Y nos viene explicando que podemos hacer con ellos Que podemos hacer con los robots Ya que nos van a ayudar en las diferentes batallas Vamos a poder fusionarlos como vimos en la introducción Vamos a poder explorar en lo que es el mundo de Xenon Como así se llama El mundo del juego, vamos a poder lo que es batallar Sin embargo acá en la página de ellos Nos viene hablando un poco O nos viene describiendo un poco de cada cosa que debemos hacer Si, todo eso en base a misiones obviamente Tenemos un poco también lo que es la ficha Pixie O el token que se llama Pixie Y es el token nativo de Pixelverse Y está integrado en todos los aspectos de Pills Pixelverse Tenemos que Pixie Sirve como token de gasolina en Pixelchain Además de ser utilizado a través del juego Pixelverse para compras en el mercado Elaboración de bots Fusión de bots Y batallas en arena También nos menciona que Pixelchain Es un EVMN basado en Cosmos Red L1 compatible Personalizada y diseñado por albergar el Pixelverse Y permitir transacciones de bajo costo y fácil Vamos a estar en la red de Cosmos Así que las FI van a ser bastante pero bastante económicas Tenemos sus redes sociales Lo que son su Twitter y su chat de Telegram Pero si vamos un poco a lo que es su Twitter Si, un momento Que está aquí mismo Acá lo podemos ver Vamos un poco a lo que es su Twitter como tal Vamos a estar analizando algunos puntos interesantes De primero Que tienen el Stitch de dorado De verificado Así que es un proyecto que es bastante serio Tienen hasta el día de hoy 133.600 seguidores Y tienen lo que es Piñado un post de un iDrop Un play to iDrop Que ellos nos están ofreciendo A todos nosotros Si, y es por el cual les quise traer Este juego a ustedes Sin embargo Ahorita vamos a analizar eso Porque Quería mencionarles también Que ellos como han hecho partner Con lo que es Moon Protocol Que es un juego ¿Verdad? NFT o un iDrop También Que ellos tienen Que lo traje hace Un tiempo atrás Así que han hecho Lo que es un partner Entre ambos proyectos Y se puede venir algo Pero algo bastante jugoso Dentro de ambos proyectos Así que Es de esperar Que A medida que vayan avanzando Ambos iDrop Podamos participar En diferentes eventos De ambos grandes proyectos Si De plano vamos a analizar Lo que es el play to iDrop Que ellos mencionan acá Y ellos van a estar Obsequiando 10 millones de token Pitsfy Si Dentro del iDrop Como tal Entonces Que debemos hacer Registrarnos primero En este panel Llamado Das Warpixelverse Si Invitar a lo que es Amigos Acumular puntos A través de diversas actividades Dentro del juego Como batallas en equipo Mantenimiento de bots Intercambios Y predicciones de batallas Dentro del mismo juego Esto va a ayudar entonces Como todo play to iDrop A Acumular lo que son puntos Para el mismo iDrop Sin embargo En este post Principal que tenemos acá Es como Funciona también Como un Hive away Si Ya que Van a estar dando Un premio de 100 USDT Para 5 ganadores Serían 20 USDT Para cada uno Por simplemente Unas tareas De seguirlos a ellos De darle me gusta A lo que es este post Y retuitear Lo que es el post Deja un comentario Junto con Etiquetando Lo que son Tres amigos Si de esa forma Estaremos participando Por esos 100 USDT Que si Quedaríamos como Uno de los ganadores O ustedes quedan Como uno de los ganadores Pues estarían Ganando Valga la redundancia 20 dólares Sencillamente Siguiendo lo que es El artículo del post Tienen un artículo Completo del play to iDrop Que yo lo tengo acá Si Y Básicamente nos habla De este play to iDrop De los 10 millones De tokens de BigPi Ellos mencionan Que Pixelverse El juego de batalla Basado en China Enquirequest Que recientemente Se usó Con Moon Protocol El protocolo de publicación Web3 De Pixel Moon Que es el juego Que les traje Hace un tiempo atrás Ha anunciado Una campaña De prelistado Play to iDrop Destinada a enriquecer El panorama De los juegos web3 Combinando elementos De exploración Creación Y combate Dentro de un rico universo Cyberpunk ¿Verdad? Entonces Como mencioné anteriormente Vamos a estar Participando en el play to iDrop Dentro del juego ¿Pero qué debemos hacer? Pues Acá ya mismo nos menciono Debemos Invitar amigos Debemos Jugar batallas en equipo Debemos darle mantenimiento A los bots Que están dentro del juego Ya que es un sistema Similar al Tamagotchi Remunera a los jugadores Por cuidar sus bots Debemos hacer actividades Comerciales dentro del juego Y predicciones de batalla Dentro del juego Sin embargo Yo les voy a dejar Este post En la descripción Para que ustedes puedan leerlo Con más tranquilidad De plano Volvemos a lo que es El artículo ¿Sí? Y tenemos que iniciar sesión En el dashboard De Pixelverse Obviamente Cuando ustedes estén acá Les va a pedir Un correo electrónico Ustedes van a colocar Un correo electrónico Van a colocar Le va a llegar Lo que es Un código de verificación Al correo Ustedes van a colocar Ese correo Y le va a aparecer Lo que es Este dashboard Que ustedes ven acá Acá le damos en Editar avatar Vamos a escoger Cualquiera de estos Si hay dos De hombre Y dos de mujer Yo escoger Este que se encuentra acá Le dan en Elegir avatar Y luego en guardar Aparte de esto Vamos a estar ganando puntos Cuando nosotros Le damos clic acá En editar Puede editar Lo que es nuestro nombre Colocar una pequeña biografía Conectar lo que son Nuestras redes sociales Como Telegram Discord Twitter Si Para conectar Simplemente le damos clic acá Y nos estaremos ganando Lo que son puntos Pitfi Le damos acá En autorizar En Discord Por ejemplo Esperamos que cargue Y listo Me han aumentado Lo que son Los puntos Pitfi ¿Verdad? Ya tengo 600 De 1000 En el nivel 1 Así que Lo demás Es conectar Lo que es el Telegram Si Este Y mejor Seguir mejorando Lo que es Nuestra biografía Y Nuestro dashboard Por decirlo Así Luego de eso Aquí mismo En la página De la de Pixelverse Al darle clic acá Vamos a Volver a inglés Al darle clic acá Demo Playground Les va a abrir Lo que es el juego Como tal En este juego Lo que vamos a hacer Es Como puedo Así Para que ese chat Se vea pequeñito Ok Luego De que entren Les va A A pedir Lo que Igualmente El correo electrónico Les va a llegar Un código de verificación Ustedes lo van a colocar Y van a tener que elegir Lo que es un avatar Si Que es este Que yo acabo de elegir Acá O cualquiera De los que Ya les mencioné Anteriormente Que vamos a hacer Acá Que simplemente Lo que vamos a hacer Es recorrer el mapa Y ir buscando Lo que son NPC Que tengan Este Como Disket Aquí arriba Vamos a dar clic Y nos van a estar Llegando Lo que son O nos van a estar Diciendo Lo que debemos hacer En las misiones Si Para Lo que es Traducir Esta página Simplemente Le damos clic Acá Y de inglés A español Y ya se estaría Traduciendo Lo que es Todo el chat Y todas las misiones Como tal Así que lo único Que vamos a hacer Es darle clic Seguir los pasos Que ellos nos mencionan Si Ir recorriendo Lo que es Todo el mapa Para ir Para ir Explorando Ir participando En lo que es El IDROG Como tal Si Acá Encontramos Otro Y así Sucesivamente Con el resto De lo que Los NPC Que se consigan En el camino Pero eso no es todo Si nosotros Nosotros Nos vamos a Lo que es Su Twitter De Pixelverse En su Banner Tenemos que La venta pública Va a ser En Razer.com Pero aparte de eso Nos menciona Que va a haber Un Jive Y De 50.000 USDT Esto es Aparte Del IDROG Por el cual Vamos a estar Participando Dentro del juego Donde podemos Obtener esta Información Acá abajo Nos menciona Que debemos Citar la link En la bio De lo que Es el Twitter Entonces Si nos vamos A lo que es El Linktree Que es donde Están Todas las Páginas Todos los links De lo que Es el Proyecto Vemos que De primero Está 50K Jive Y Onraiser Si Así que Nosotros Le damos Click Allí Y nos va a Llevar A lo que Es un Galce Como este Que está Acá Este Galce Que está Que mayormente Son participaciones En redes sociales Si Compartir Algunos Que otros Posts Darles Me gusta Visitar Alguna página En específico Esto Lo vamos A estar Haciendo En este Galce Pero Que no Van a estar Ofreciendo Ellos O como Van a estar Ofreciendo Ellos Estos 50K UST Pues Si le damos Alcón Dice Big More O ver Mas Vamos A tener La escalabilidad De lo que Es el Adder Board Por decirlo Así Vamos a Pasar Esto Español Y vemos Que el Primer Lugar O el Primer Ganador Va a ser De 3000 UST Pero Supongamos Que no Lleguemos Al primer Lugar Porque Es Muy Difícil Supongamos Que Lleguemos Del 200 Al 500 Porque Son 500 Ganadores Si Entonces Desde el 101 Al 200 Son 10.000 UST Dividido Entre 100 Ganadores Desde el 201 Al 300 Van a Haber 7500 UST Dividido Por 100 Ganadores Del 301 Al 400 Van a Haber 5000 UST Dividido Por 100 Ganadores Y Del 401 Al 500 Van a Haber 2500 UST Dividido Por 100 Ganadores Cada Uno Entonces Nosotros Acá Debemos Ganar Experiencia En Lo Que Es Cada Uno De Estos De Estas Misiones Si Aquí Tenemos Misiones Principales 1 2 3 4 5 6 7 Misiones Principales Y Submisiones Por Decirlo Así Es Que Cada Una Debemos Hacer Diferentes Misiones Sociales Si Algunas Sociales Otras Visitando Algún Tipo De Pagina Otras Siguen Siendo Sociales Registrarnos En Algún Este Proyecto En Específico En Este Caso Es Research Research Punto Cone Nosotros Debemos Registrarnos Ya Que Como Un Tipo De Exchange Donde Va A Salir La Venta Pública De Este De Este Token Si Así Que Debemos Registrarnos Y Para Eso Debemos Pasar Lo Que Es Un Kaise Si Pero Que Es Un Kaise Para Los Que No Sepan Bueno Lo Mas Recomendable Es Que Se Haga Desde Telefono 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 Porque Vamos A Tener Que Hacer Un Registro De Nuestro Rostro Saben Que Muchos Exchange Utilizan Este Tipo De Autenticador O De Registro De K.I.C. Para Evitar Lo Que Son Los Bugs Y Los Fraudes Por Así Decirlo Así Que Bueno Esa es Una De Las Misiones Que Nosotros Debemos Hacer Registrarnos En Reaser Y Cuando Nosotros Le Anuncio Del Hidro En Twitter De Verdad Vamos A Tener Diferentes Tipos De Misiones Que Tenemos Que Pasar Aquí Así Que Tenemos Varias Formas De Ganar En Este Proyecto Primero Lo Que Es El Live Del Juego Como Tal Así Que Es Play To Hidro Vamos A Ganar Experiencia Mejorando Lo Que Es Nuestro Perfil Del Avatar Si Acá Vamos A Ganar Jugando El Juego Pasando Diferentes Misiones Si Vamos A Ganar También Participando En El Jibia Guay De Lo Que Es Play To Hidro Como Está Acá Verdad Siguiendolos A Ellos Dándole Like Retuiteando Para Participar Por 100 Dólares Esto Es Como Una Forma De Marketing Si Todo Esto Es Forma De Marketing Para Que El Juego Se De A Conocer Y Tenemos También El Hidro De O El Galce Que Podría Ser Un Hidro Un Jibia Guay Como Ustedes Quieran Verlo Donde Vamos A Participar También Por Recompensas De 50.000 USDT Así Que Bueno Este Es El Video Que Les Quería Traer Hoy Espero Que Les Haya Gustado Si Fue Así Apoyen Me Como Like Suscriban Se Al Y Activen La Campanita También Dejen Un Comentario Quiere Que Traiga Aca Al Que Es Mi Canal Pues Este También Puedo Hacer Así Que Sin Más Nada Que Decir Les Me Despido Y Nos Vemos En Otro Video